Y sobre este tema de transición que se está llevando a cabo aquí en nuestro estado de Nuevo León, continúa este proceso, ahora toca en el área de movilidad y medio ambiente, además de infraestructura. El equipo de gobierno entrante destacó las acciones de servicios de agua y drenaje de Monterrey para poder mejorar el abastecimiento de agua en el estado, a pesar del bajo nivel de almacenamiento en las presas debido a la falta de lluvias. Esto fue lo que ocurrió. Durante el segundo día de transición en materia de movilidad, medio ambiente e infraestructura, el titular de agua y drenaje, Gerardo Garza González, destacó el bajo nivel de almacenamiento de presas. Agregó que la presa Cerro Prieto tiene el nivel histórico más bajo, lo que garantizaría el abasto del agua solo para los próximos tres meses. Además, destacó el crecimiento de la ciudad debido a la expansión de la mancha urbana en la entidad, por lo que se utilizarán los pozos de agua que se encuentran en la macroplaza. El titular de agua y drenaje dijo que la presa en Linares cuenta para más de un mes de abasto en la zona metropolitana. Sin embargo, se espera que la situación se complique hasta el próximo verano, cuando se incremente el consumo de forma exponencial. Juan Ignacio Barragán, del equipo de transición, aprobó las acciones de agua y drenaje para mejorar el abasto de agua en el estado. La dependencia está trabajando en la dirección correcta y ahorita realmente lo que nosotros estamos buscando es que nos den toda esta información. Ha habido bastante apertura. Lo que nos ha solicitado el gobernador electo, el equipo de transición, es que obtengamos toda esta información para tener un diagnóstico claro de la situación que se va a enfrentar en los próximos meses y en eso es lo que se ha estado trabajando, afortunadamente con una presentación muy buena que se hizo. Al respecto, el titular de Agua y Drenaje explicó que el crecimiento de la población representa hasta 45.000 nuevas tomas anuales. Además, destacó el trabajo de la dependencia para controlar fugas de agua y sancionar a quienes no pagan por el servicio. Garza González señaló que la presa Libertad quedará lista para agosto 2023 y dependiendo de las condiciones meteorológicas podría iniciar operaciones en los meses de octubre a noviembre de 2023. En otro tema, al finalizar la reunión, Hernán Villarreal fue cuestionado sobre la reestructura al transporte público. El titular del Eje de Movilidad, Medio Ambiente e Infraestructura explicó que los transportistas estarán de acuerdo en respetar los precios actuales de las rutas. La intención del gobierno entrante es hacer una reestructura del sistema de transporte y en función de esa reestructura eficientizar los tiempos y movimientos de forma que el usuario no saliera perjudicado con un incremento en las tarifas. Nosotros siempre hemos mantenido esa postura y se las hicimos saber. Agregó que la reestructura al transporte público es un proyecto que implica la participación de toda la sociedad, el cual cumplirá con la ley de movilidad actual como el cobro de acuerdo al kilómetro recorrido y un sistema de prepago único. Con imágenes de Santi Espinosa, Cintia Salazar, Noticias 28.